A pesar de los cambios de última hora que se han realizado para la organización del carnaval Coatsa 2013, ya se encuentra casi todo listo para estas fiestas. Al respecto, el encargado del comité del carnaval 2013, José España comentó lo siguiente. Ya estamos casi listos, ya estamos teniendo el récord de todos los participantes, tenemos también los carros, ya están empezando a colocar gradas y ya tenemos a los artistas, estamos en los detalles finales, pero sobre todo armando, o sea, poniéndolo todo en el tren. Hasta ahora se ha tenido una gran participación por parte de las personas para las comparsas y los carros alegóricos, así como para la realeza de estas fiestas carnestolendas, pero hace falta que se inscriba algún pequeño para Rey Infantil. Queremos pedir un apoyo especial porque tenemos candidatos a reina, a rey, a reina infantil, pero no tenemos inscrito a un solo candidato para Rey Infantil, entonces invitamos a todos los niños que vengan a inscribirse con nosotros. Por otra parte, ya se encuentra el comité del carnaval ultimando los detalles en cuanto a seguridad para que las familias disfruten de este evento. Con imágenes de Adrián Collado, reportó para Horizonte Digital, Tamara Ortiz.